De norte a sur, del Golfo al Pacífico. Trabajamos todos los días. Uniendo esfuerzos. Creando grandes obras. Y mejorando las comunicaciones. Desde principios de año, el gobierno federal ha implementado la inserción de subtítulos en sus videos promocionales. Sin embargo, se ha omitido un pequeño detalle. La inserción de guiones para diferenciar al hablante. No, tú eres suertuda. Ya nos cambió la vida. Ahora no más haces. Durante el gobierno del presidente de la república, se han construido o remodelado más carreteras que en cualquier otro sexenio.